14 años de prisión es la condena para Héctor de Jesús Castaneda, uno de los acusados de asesinar a dos militantes del FMLN el 31 de enero del año pasado. El juez lo encontró culpable por el delito de cómplice no necesario en el homicidio simple de los dos militantes y además por el homicidio tentado en perjuicio de otras dos víctimas que resultaron heridas en el hecho. Junto a Castaneda, también era señalado Roberto Carlos Cotto, ambos empleados del Ministerio de Salud. Sin embargo, a este último, el juez lo absolvió de los cargos acusados y ordenó su liberación. Ninguno de los testigos logró acreditar la participación de mi representado. Quiero hacer hincapié en que esta defensa ha mantenido la inocencia durante todo el proceso. Él tuvo que haber sido declarado inocente desde la primera audiencia, pero se ha llevado a un proceso difícil, pero que se ha terminado y ninguno de los elementos probatorios logró acreditar que él había participado en el delito. Como se dijo inicialmente, nunca se le encontró un arma. Nunca disparó y ninguno de los testigos lo logró situar dentro de la escena. Otro de los acusados era Diego Francisco Alvarado Peña, policía de la División de Protección de Personalidades Importantes, quien falleció días después del ataque ya que recibió disparos. Con imágenes e información de Javier Urbina, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.